Yo desde hace meses solicité que si íbamos a hacer un diálogo, cualquier acuerdo que nosotros lograran tenía que ser blindado en una reforma constitucional. Se nos dijo que no había tiempo ya para una reforma a la Constitución y yo no acepto eso. Yo no acepto que nosotros no tengamos la capacidad como panameños de modificar nuestra Constitución, de corregir un sistema colapsado en el que vivimos hoy en día. Y la única forma ahora mismo de corregir nuestra Constitución, de tener una nueva Constitución es a través de una constituyente y esa constituyente no la va a llamar ni el Ejecutivo ni los que controlan el Legislativo. Por lo tanto, nos toca a nosotros, los ciudadanos, salir a buscar las firmas para iniciar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y podamos de esa forma empezar a corregir el rumbo del país, salvar el destino de Panamá y que las cosas de verdad empiecen a cambiar. El sistema actual que tenemos no es sostenible, es un sistema político que colapsó y el que sufre con ese sistema colapsado es la población.